Buenos días, estimados colegas, queridos estudiantes. Es grato saber que estamos volviendo nuevamente a nuestros acostumbrados buenos días y buenas tardes con temas de reflexión, con mensajes que nos ayudan a crecer como personas. Estos mensajes son dados por los maestros que seguramente iremos a dar por turnos. Aprovechen, jóvenes, escuchen. Cada mensaje, cada tema de reflexión nos ayuda a crecer. El tema que he escogido para hoy es el compartir. Muchas veces nosotros pensamos que al dar algo que en la casa no nos sirve, que nos estorba, estamos haciendo una obra de bien. No, no es así. Compartir es algo más. Compartir es dar algo de lo que tienes, algo de lo que valoras, algo de lo que te sirve, dar una parte a otra persona. Eso es compartir. Dar de lo que tienes, de lo que te sirve, dar a otra persona. No dar lo que te sobra. Como ejemplo de compartir, vemos en la madre cándida, por ejemplo, la madre cándida desde pequeña compartía lo que tenía. Ustedes saben que la madre cándida pertenecía a una familia numerosa y muy humilde. Y eran de bajos recursos. Entonces, su mamá un día le preparó una tortilla para que coma a la niña. Y ella, en vez de comérselo, más bien le daba mordidita porque también deseaba la tortilla. Pero ella lo guardó para compartir con alguien que tenía más hambre que él. Entonces, y no solamente es, también hay otro momento en que nos demuestra el valor de compartir ya cuando era mayor. Como les dije, entonces la madre cándida, Juanita, Juan Josefa, que así se llamaba, al pertenecer a una familia numerosa y humilde, ella se ve en la necesidad de salir a trabajar y va a trabajar como empleada doméstica a la casa de la familia Sábata. Y ella ganaba un dinerito que no era mucho, pero de ese poco que ganaba, ella comienza a cocinar con ese recurso, comienza a cocinar para gente pobre. E iban gente, gente bien humilde, indigentes y todo, a comer la comida que Juanita hacía con su propio dinero. Iban a la puerta de la familia Sábata. Hasta que un día, la señora Sábata, la doña de casa, se molesta y le dice a Juanita, Juanita, ya no quiero que venga esa gente aquí a la puerta. Es que, afean la puerta. Se ve feo que tenga acá gente de esa clase aquí en la puerta. Y Juanita, ¿qué le responde? Una de las frases célebres que tiene la familia Sábata. Le dice, señora, donde no hay sitio para mis pobres, tampoco hay sitio para mí. ¿Qué le está diciendo? Señora, si usted no quiere a mis pobres aquí en la puerta, entonces tampoco me acepte, tampoco me quiere a mí de aquí. Está demostrando esa entrega a los más pobres. Entonces, Juanita, que hoy la conocemos como Santa Candida, ella desde pequeña supo compartir. No solamente lo que tenía, lo poco que tenía, sino también esa entrega de defender lo justo que ella creía. Entonces, chicos, nosotros debemos aprender a compartir. Ya sabemos que compartir no es dar lo que te sobra o lo que te perjudica en la casa. Entonces, compartir es dar lo que a ti te sirve, dar un poco de lo que te sirve. Eso es compartir. Entonces, ojalá que este temita de reflexión quede en nosotros, que nos ayude a crecer, a saber compartir. No nos olvidemos que las actitudes, nuestras actitudes, nuestro actuar con las demás personas, dicen la clase de personas que somos. Entonces, gracias, chicos, por escucharme. Les deseo todo lo mejor. Preocúpense por ustedes, preocupense por los demás y que tengan un bonito día.